¡Dominio! 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 ¡Vamos a tomar alfa! ¡Enemigo! ¡Recargando! ¡Voy a la... ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Cado! ¡Vamos a perder bravo! ¡Vamos a tomar alfa! ¡Recibido! ¡Todos los objetivos asegurados! ¡Habrá contraataques! ¡Combatiendo! ¡El enemigo va a asegurar a Charlie! ¡El enemigo tiene a Charlie! ¡Gracias! ¡UAV preparado! ¡Cambio de cargador! ¡Vamos a tomar a Charlie! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡El enemigo va a asegurar! ¡Bravo! ¡Cambio de cargador! ¡El enemigo tiene bravo! ¡El enemigo está cerca! ¡Recargando! ¡Asegurando bravo! ¡El enemigo va a tomar a Charlie! ¡Vamos a perder Charlie! ¡Voy recargando! ¡Controlamos dos objetivos! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡El enemigo va a tomar a Charlie! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡El enemigo va a tomar a Charlie! ¡Asegurando! ¡Asegurando! ¡Misil de crucero esperando! ¡Cambio de cargador! ¡UAV aliado en posición! ¡Asegurando! 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 ¡El enemigo va a tomar bravo! ¡Misil de crucero aliado acercándose! ¡Asegurando! 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 ¡Hijo de puta! Hijo de puta, loco. ¡Vamos a tomar, Charlie! ¡El enemigo controla dos objetivos! ¡Precio este arme asegurado! ¡Cargando! ¡Asegurando bravo! ¡El enemigo va a tomar, Charlie! ¡Último cargador! ¡Vamos a perder, Charlie! ¡Hijo de puta, loco! ¡Vamos! ¡Bravo asegurado! ¡Solicito el vuelo de reconocimiento! ¡UAV sobrevolando la zona! ¡Reconocimiento activo! ¡El enemigo va a asegurar alza! ¡Asegurando objetivo, Charlie! ¡Objetivo marcado! ¡Solicito misión! ¡Aga deủ! ¡Solicito los de los cadenas! ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡Vamos a perder Bravo! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Recargando! Asegurando Charlie Estoy recalcando Objetivo alfa comprometido, recuperadlo Ah, hijo de puta, loco Bien equipo Misión completada, buen trabajo Bueno, 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 bueno No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. Enemigo avistado. Cargando. El enemigo se aproxima. Cargando. Atención, el UAV abandona la zona. Enemigo en la zona. Enemigo en la zona. UAV aliado en posición. Cargando. UAV enemigo activo. Solicito un vuelo de reconocimiento. Recibido. UAV en posición. Objetivo marcado. Solicito misión. Cargando. Cargando. Mijil de crucero enemigo lanzado. Atención, el UAV abandona la zona. Vance rápido activo. Cargando. Mijil de crucero listo. Mijil de crucero listo. Cargando. Atención, el U.S. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevamos la mitad perdida! ¡Esforzaos! ¡En cabeza! ¡Recargando! ¡Tengo visual! ¡Cambio de cargador! ¡El enemigo va por delante! ¡Granada! ¡Mómeros! ¡Ya nos vamos en cabeza! UAV aliado en posición ¡Cargando! ¡La ventaja es nuestra! ¡Contacto! ¡El enemigo va por delante! ¡Vamos en cabeza! ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¡Aquí está ahí, gato! ¡Aunque está en la iglesia! ¡Todo en el blanco! ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¡Recargando! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 What the fuck... Puta la wea... Puta la wea... Ay, que hijo de puta... Buena... No sé lo que se puede... 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 Buena... 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 Que se sienten más... Más realiza la arma... Buena... Ay... Ay... Buena... 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! MISIÓN FALLIDA, VOLVED A LA BASE Es que igual está más difícil que el COD normal Juegos en la cagada por malos culiados, ahí van a callar Igual KD de 1.33 no es tan malo Digo yo ¿Dónde se modifica esta hueá? ¿Ahora tenis campo de tiro? ¿Puedes probar las armas cuando las modificais? Oh, se me fugió la bala ¿Puedes probar las armas? ¿Puedes probar las armas? Se me fugió la bala Es que chavé, porno que este soltero puede gastar tiempo en estas weas. Defiende el punto caliente. ¿Y tu mamita? Zona objetivo confirmada. ¡Ida al punto caliente! ¡Aaah, concheto va a decir que va a cagarlo, juleo! ¡Oye, está bueno este mapa! ¡Harta cobertura! ¡Aaah, güey! ¡Está reo pez este, marco de juleo! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡El Discord! ¡Muy malo! Tengo Discord, Juan. Tengo un canal de Discord. ¿Cómo se agrega? ¡Nueva ubicación! ¡Capturá del punto caliente! Déjame tu ID de Discord para agregarte, Juan. Invitar a amigos. Sí, pues sí me acuerdo que era invitar a amigos, pero... ¡Ah! 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 ¡Ahí te mandé su posito de amistad! ¡Nigo a amistad! Mira, ahí está el enlace. Pa' que te une ahí al Discord. ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! Métete ahí... Ahí estoy yo. Para recibir el rey. ¡Fuera, buchero! Oye, ¿por qué no te lo compré? ¿Cómo se está bueno? ¡Juego culeado! Sí, pero para comprarlo... Se va a descargar así una miniatura. ¿Qué? Se va a tener miedo descargar como las bolas de la miniatura, Libri. No crees... Se va a tener... Se va a tener rápido, güey. Ahí estoy... Oye, no, güey. Bueno, este mapa culeado está bueno, loco. No lo había jugado en la veta, güey. Como el pelo corto, la güey, así que mataste al toque, güey. Sí, güey, pero hay caleta de vehículo, entonces no... Tenéis caleta, güey, donde cubrirse. Ah, güey. ¡Muy bien! ¡Me mataron, concha de mario! ¿Tenían un delay en la web del stream? ¿Tenían aquí? Sí, porque el stream tiene su leve delay. Hay los que le dan así la güeya super instantánea son a los... Pero que a la parte tú en el OBS lo tenía configurado así como... No sé si la tengo como para evitar tanto delay, pero aún así tiene un cierto retraso la güeya. A los güeyes que... Que streamean así como... Güeyes grandes... A esos güeyes sí les... Les bajan caleta el delay. Pero es como que le dan una prioridad a los güeyes en el servidor, pues. Para los que tienen más de 5 viewers. Jajaja. Para los que tienen más de 5 viewers. Jajaja. 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 Yo te cubro. Yo no alcanzo. Jajaja. No, vale. Vale, y uno se fue el otro. Sí, sí. De hecho le quité el celular a mi abuelita. Y lo dejo... viendo mi stream. Para que me cuente. Una vez con un bot... Una vez con un bot para que descrea. Jajaja. 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 Oye, había una mina... ¿No escuchaste a la loca? ¿La... nadie? Nadie. 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 Una loca que dice que es como la mejor... Jugadora de Warzone, güeya. Estaba en línea. Pero antes aún. ¿Ah? ¿Dónde? Es gringa, sí, po. No te cubro. No te cubro. Pero... Los güeyes descubrieron que la loca... Tiene caleta de bots culiao... Regalándole sus... Jajaja. Y creo que... La loca... Tiene a alguien que le roba las cuentas a otros güeyones... Y desde las cuentas del otro güey... Se dona huea, po. Con la plata que tienen dentro. La huea... Estafa, po. Se va a ir recargando. Se va a quedar, ¿no? Se va a quedar, ¿no? Si, una que es la huea. Se va a quedar una culiada. Se va a quedar una culiada. Se va a quedar... Igual le perdono a todo... Que la loca es terrible linda. Se va a quedar en el perímetro. Se va a quedar... Se va a quedar... ¿Vos cachai que uno es... Es caliente? No, y... El loco se tiene fe... Porque pone idonaciones, güey. Ya. ¿Cómo? Se tiene tanta fe... Que pone intonaciones... Jajaja. Ah, güey. No me violaron. Oye, ¿y qué? ¿Estás jugando vos? Puro... Puro... Puro overwatch. Puro overwatch. No, conter. No, no puedo solo overwatch. Ah, como dijiste overwatch... Y yo dije... No, no, no. Está bien ser basura... Veréis libres. Jajaja. Eh... O sea... Yo lo he jugado... Pero... Así como para viciarse en el juego... No... Es piola, pero... Que no me gusta la hueá de... Con mucho poder y hueá... No... Si... Es como muy... Estilo... Valor. El Valor... Por eso me gusta el Valor... Uno que es que ocupar los... Los especiales... Prefiero tirar granadas... Disparar... Y... Si... El otro casi como... Como que se teletransportan... Y otro que... Tiene rayos... Lazer... Claro... Y uno está más viejo... Ya no... Claro... No es que esta hueá sea la hueá... La hueá más realista del mundo... Pero... No... Pero te la queréis más... Igual... Tíratela a nada... Y disparar... Escondeste... No está ocupando poder... En fin... Ya caí el culiao... Ay... Conchete me la tope de frente... El culiao... Y ahora... Después va a salir el Warzone 2.0... Y este va a ser gratis... Ah... Pero es que esa hueá va a ser... Eh... Que hueá... Tienes que pagar para mantener hueá, ¿no? No, no, no... El... O sea... La es 15, po... Pero... Ponte tú... Para desbloquear las armas... Para levelearlas... Te conviene tener el modo en Warzone... La podés levelear más rápido... En el modo... Multiplayer... Como ahora... Y el Warzone va a ser gratis... Pero... Para levelear las armas... Te va a costar un poquito más... Se puede hacer... Pero te va a demorar más... ¿Cachai? El drama de decir que esa hueá... Sale recién en noviembre... Ah... Que hago un mes... Si... Pero... Yo que me vicio en estos juegos... Juliao, no... Juliao, que están en noviembre... No estoy para esperar... Para que... Para que salga de octubre... ¿Como? Juliao, que dice noviembre... Y faltan 3 días... No... Pero... Es como a finales de noviembre... Pero al final... Igual voy a tener que esperar... Con un mes... Yo que yo jugué hasta el... El Warzone... El 2 para eso, ¿no? Es que lo tiene en un DVD, weón... Ah, ya... Pero estáis hablando de... Antiguísimo... Si... Por lo menos... 2008... 2009... ¿No? Podría ir saliendo... Cargando... El... Puta... El... Warfare... Si... Yo creo más o menos... 2009... Si... Porque ya casi no... Si... El 2009... Ese tenía yo... Igual ambiciada... Muy buena... La... Ya casi no se ocupa... Pero igual hay diferencias... Como los mismos... Pero remasterizados... Más cosas... Que hondo, weón... El de ahora... Se supone que es como... Con mejores gráficos, weón... Que no jugó... El... El... ¿Nunca jugaste el anterior? ¿Cómo? ¿Nunca jugaste el 2009? El... Del 2019... El modo del Warfare 1... No lo juego... No, pero el 2009... Si es el... El modo Warfare 2... Del 2009, pues... No, bueno... Ese no... Y el modo historia... No sé... No sé... Claro... ¿Cachai si está remasterizado o no? Claro... Pero si... En comparación... A la gráfica... Del... De la wea anterior... Se... Nota caleta la diferencia, weón... Ah... Pero es que el 2012, weón... No, pues... Del 2019, weón... El modo Warfare... De 2019... Yeah... A este... Se nota caleta la diferencia, weón... Che, tu madre... ¿Por qué se escucha tan fuerte el chat, weón? Eh... Bueno, al final tienes que bajarle el volumen ahí... En el... En el segundo o dos... Por el perfil del weón... No, no... El chat de esta weón... El juego... Como el chat... ¿Qué? ¿Están hablando en el juego? El chat del juego... De repente se escucha el... Volumen en el chat de weón... Acá está... ¿Qué? Se está viendo al... El Chorón jugar... El culo tiene 30k... Así que dije... No, voy a apoyar acá... El... Padre más... Tienes que apoyar a los pequeños trios... El Fuguar... Pero cuando... Cuando tenga caleta y plata... Te va a regalar un PC bacán, weón... Pa' que juguemos... Bueno, voy a poner al título... Vamos a hacer a ver... Your Name... Chugapoto... No me voy a caer... Chugapoto... En dólares... Dólares... 3,33... 4,20... 1,23 dólares al cabrón... Tipo de mensaje... De regalar Tardagún... Este mapa... Este mapa culiano... Este mapa no ha jugado... El de la pista de carrera... Weón... Primero... Acople... Cargador... Pero... Tu otro amigo... Igual lo debo comprar... O no... Soy el único que lo tiene... ¿Qué cosa? Tu otro amigo... Comprado en el juego... Soy el único que lo tiene... Ehhh... De los weónes... Creo que soy... Yo lo único... Soy el único culiao... Que se compró la weón... Sale culiao... El... 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 El que te compraste... El MSI... Si... Bueno... No tiene ni una fe... Cuando lo vi... Cuando lo abrí... Y ya... La compre... Y no... Se acomodo las torres... Que distinto... La weónes sin cable... Como que el cable igual... Weónes... Si... Después... Después sentí que molesta... Si... Buen... Acá... Y este... Mouse igual... Cuando yo lo... Cuando lo compre... Y lo cambie... Como es tan livianita la weón... Lo sentía como raro... Pero ahora... Se siente así... Acá en el mouse... Pero... Este no tiene peso... No lo quité... ¿Cómo? No tiene para crearle peso... Es que... ¿Para qué crees más peso? Mientras más liviano... Mejor... Ay... No me gusta... Antes el mouse liviano... Le agregaba el peso... Tendré que el G403... Podía agregarle... Una weá de... De metal... Por abajo... Tu se le agregaste... Si... Acostumbré así... Y ahora voy a hacer esta weá... No... 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 Yo me acostumbré a esta weá... Ya... Livianita... Si... Cuando uno va al gimnasio... Y tiene fuerza... Entonces... Ah... Conchito... No me ha tolido... Si... Es que... Te imagina ya... Igual... Por eso ahora le puse una mancuena... A esta weá de mozo... A que estilo barra... ¡Descargando! Jeje... Le pusiste unos... Unos discos de 20 abajo... Eh... Jajaja... ¿Cómo? Llegalo... Este igual... Venía con unos... Unos patines... Osea... Esos... Esos... Teflones que vienen abajo... La guadagnera... Abajo tienen como... Un teflón... Pa... 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 Que se deslice... Sí, porque son plomos negros. Claro, esta weá venía con un kit de patines para gamber. Es que las weas empiezan a desgastar después. Sí, po. Y aparte que esta tiene una tapita donde va el sensor inalámbrico. Y si querís, le podéis colocar un patín también a esa tapita que no trae nada. Viene con una tapita con teflón, así como veis. Para que tenga más panelistas. Y tiene uno en los lados. Como cuando te suda la mano para que no se te resfale. Ah, esta weá tiene como una weá porosa a los lados. Claro, este viene como con unas weás que se le pegan a los lados. Es para eso, como para darle más agarre. Ah, bueno. Pero en realidad a mí ni me suda la mano, así que... No, esa weá es cuando ya estáis profesional ahí en una final. Claro. Claro. Yo no. Pobre weón. Capaz de repente. Después de la pega, sí. De repente. Todas las noches, pero de repente. Claro. Weán, pero de repente te enfrentás con unos pendejos culiados así de 15 años, weón. Que juegan todo el día. No, que así como de repente juego. De repente todas las noches. De luna a luna. De repente, no. Claro. Si fuera por mí igual jugaría más, weón. Casi que hay que trabajar. Igual es que hay que ir, weón. El tiempo no da, weón. Hay pendejos culiados con terrible máquina, weón. No sé por qué me aparece el video de un weón que juega Call of Duty, pero... Como de frase. Así cuando lo putean al weón cuando lo pasa. Como de... Es que están sus pibas, ¿no? Como de... Como de... Se fue los clips de weón que lo putean así. Ah, ya. Que son re buenas, weón. Sí, pero de repente hay weón que son repicados, weón. Sí. Tú vas maracas, ¿sí? Tú vas maracas, ¿sí? No, si yo igual me he tirado a sus presos de repente. Jajajaja. No entiste. Sí, weón. Perro culiado con cheto mario, hijola perro. ¿Quién no te puedo hablar? Pero este weón podía hablar de uno. ¿Cómo? Podía hablar en el juego. Eh... Sí, weón podía hablar con tu team. Y... Cuando te matan, te da como un par de segundos que tú podías hablar, po. Ah, pero ahí le habláis al weón que te mató. Claro. Te escucha al weón que te mató. Ok, ok. Entonces, escucháis ahí cuando te dicen, pero cuidao, weón así. No, weón. Esa weón lo escucháis tú, ¿no? Sí, pero lo escucho yo nomás, po. Pero esta weón tiene una weón en Villa... Destacados, una weón así. Entonces te quedan grabados los clips cuando matáis a la gente, weón. Y... A ver si se graban los clips... Cuando los weones te... Te mutean. Y se... Está ahí hasta tirado recién en el piso y el culiao no sé cómo... Yo ya... Supo que estaba exactamente ahí. Sí, exacto. Trabajada. Ojalá hay culiao que derretó son rechetos, po. Jueval. Bueno, la gráfica de la granada culiao está... Está buena la física. Ojalá no le pasó nada al auto, bueno, en el video. Me mató al toque, loco. Me mató al toque, loco. La misión ya va por la mitad. Completadla. A ver cómo me mató. Me puso el balazo en toda la cueca, el culeo. Me puso el balazo en toda la cueca, el culeo. Culeo. Ah, esos culeos que son terribles, weón. Me cuesta juntar con el arma culeo que tiene más retroceso, weón. No es como el culeo antiguo que... Estar más en el arma culeada para que... Para que no tenga ni retroceso y parecen rayos last. Ahora el arma culeada tiene más retroceso, weón. Ya está. Uy, 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 uy. Toma, coche, para. Vamos, equipo. Este parece que es... ¿Qué estilo de juego está? Es que puse partida rápida, entonces... ...salen varios tipos de juego. Oh, recién era controlar la zona que te dan, tenis que controlarla y protegerla, la otra es todos contra todos, así todos son enemigos, todos se matan. Esta wey parece que... sin deathmatch. No sube ni baja, no, no puedo aguantar a los weenes de lejos, loco, que baja. Igual la wey del anti-shit se supone que ahora va a estar más brigio, se supone. No, si enojo, no uso anti-shit, o sea, no ocupo jeto. Ay, me agarro, me agarro, me agarro. Igual aprenderte los mapas influye calero. A ver, ¿cachaste esa granada? Te chubo toda la wey. Si, te electrocuta, y la wey te activa el arma. Entonces, como la wey te toma la corriente, el arma se pone a disparar como loca. Pero si controlais los disparos, igual te podéis pitear a los weenes mientras estais electrocutado. También hay una granada culiada que tú la podéis colocar en el techo. y como que explota al piso de arriba. Entonces, de repente, cuando te encontréis con weenes que son muy campero, le estiráis esa granada estando en el piso de abajo y te los pitées. Como para... es una granada anti-campero. Por así decirlo. Por así decirlo. Ah, ese culeo me hizo. Hijo. Culeo. Culeo Grigio, cachaste, ¿no? Y deslizándose más. Ah, mamón. Ay, el vio una escopeta. No hay que hacer. Calla, wey. Wey, si me asumo y me matan. Y es nivel 2, el culeo. Para la wey. No. Estás feliz de regalarme el fuego. Eso va el destino. Chero, mamón. No di ni una en esta parte de culeo. Igual me gustan las partes de culeo que son más difíciles, mamón. ¿Cómo? Terminaste la campaña. ¿Cómo? Terminaste la campaña. No, no, no te entiendo. Terminaste en modo campaña. Sí, voy a jugar en modo campaña. Es que compré el... La... ¿Tú la terminaste ya? Sí, voy a la terminé, eh. La jugué en modo... ¿Veterano parece que era? Sí. Veterano y ahora la estaba jugando en curtido. Que es más difícil. Pero como salió el modo... Multiplayer. Vos te vayas a hacer pico el fin de semana. No estoy seguro, concho. Jajaja. Jajaja. Ni ahí con las fiestas de disfraces. Ni ahí ni acá. Ni voy a ir a entrenar, conchito. Me voy a pegar la F en la ferro, conchito. Me voy a caer jugando. Jajaja. Juan, compré tres juegas. Está bueno, loco. Es que un amigo, cachai, que... Estaba hablando recién con él. El Juan tiene plata en la cuenta Steam, en la wallet. Y no sabe cómo sacarla. Entonces le dije, weón, compré el juego y te depositó. Pero le dije que le pasaba 45 lucas más. Y no, chocorra. Ah, ya, porque él tiene 45. O sea, el Juan tiene como 60 lucas metí ahí, pero no sabe cómo sacarlo. Entonces tiene que comprarle juego a las otras personas. De que le dije, ya, maricón, te paso 45 lucas y me compré en los juegos. Pero parece que sí, puede transferirla, po. Yo no podía sacarla. Sí, él tiene que tener registrado así una tarjeta de crédito. Y se la transfieren a la tarjeta de crédito. Pero se demora, creo que, como tres días o algo así. Pero, si es que no me equivoco, tiene que hacer esa weá desde el Steam en una página web. No desde la aplicación. Dice, no se puede. ¿No se puede? Dice, dice, es posible regalar, retirar o transferir fondos de la castera Steam a otra cuenta. Dicen, los fondos de la castera se pueden transferir y retirar una cuenta bancaria. Una vez que se ha transferido el juego de la castera Steam, los fondos de la castera quedan vinculados a dicha cuenta. Bueno, los podéis sacar, po. Ah, ¿no te deja sacar la weá? Eh. Porque yo una vez me compré un juego con un amigo. Y... Porque pensábamos que la weá era... Eh... Con crossplay, po. Se podía mover así como... Ese con... Con play. Y después cachamos que no, po. Ah, ¿que era? ¿Pulti... Plataforma? Claro. Que era como multiplayer, pero dentro de sus propias plataformas no, po. Ah, ¿pero tú pediste el reembolso de la weá? Que distinto, po. Sí, po. Entonces pedí el reembolso y después me devolvieron la plata a la tarjeta. Sí, pero es que ese es distinto, porque el weá tiene la plata en la cartera, po. Claro, en la cartera de Steam, po. Es como que comprara un producto, una cosa así. O sea, es como tener una cuenta corriente en Steam, po, po. Claro. Pero en el caso tuve que comprarte el juego y dijiste... Claro, no. Claro, no es lo que es. Claro, no es lo que yo esperaba. Y me dobló la plata. No, no. Te reembolso la weá no. Luego esto no está cagado, tiene la plata cerrada ahí un sonce. Le dije, como el juego vale de 55. Le dije, marigón, se pasó 45, ¿no? La gente era así, así que ahí viejo. A la culé a jugar. Igual la va a ser culé. Sí, hombre. No me voy a rodilla el lugar. Pero el weá va a andar el... Se va a costar, pelice tu te compras melores. No, me fui a costar nada. Y ya. Yo lo quiero ahora, así total... Eh no, me vas a corretear, loco. Decadando lo descargo ahora. Para jugarlo, no. Este no está de eso. Nunca te han visto, eso. No están las chicas de maquina. ¡Segador avanzada! Nunca tan vicio Puta, no me voy a jugar hasta las 2 Cargando No, yo creo que me voy a quedar como hasta las 3 Ay, me mato el toque Que rápido el culiao Hasta las 3 Ah, pero el loco me vio como hace medio hora Si, ahora además estoy apañado Pero puta, es descargarla Si, voy a ir de ahí Aparte que vivía de estar Faturada el culiao, descargando la web Quizá No, no soy el cacho Que ya mañana lo va a tener, si le va a ser el web Ya, pues bueno Ahí me agregáis Anota el lead mío Para darle Descargando A ver Tira Cambio de cargador Ay, me vio ¿Lo notaste? ¿Tenéis para notar o no? No, calma, pero le estoy diciendo a este buen que me pasa su buen testil Para comprarme el juego Cargando Dame tu buen testil maricón culiao Para comprarme el juego como weón Para tirármelo como regalo Cargando Oh no, me mate con otro loco Calameño conche tu madre Estoy recargando Yo cuando salió la beta dije No, me voy a comprar un poco Está Está bueno weón No, se ve bueno, a mi me gustaba ese Después salió el Warzone y todo ese weón Si, ahí como que se ya creo Eh, no, hace el clásico es weón A ver este A mi me gustaron las Las gráficas que le metieron Bueno, estaba como re bien ella Y aparte que después se viene el DMZ Que esta Que es como una especie de Escape from Dark Cop Y se supone que Ese va a salir junto con el Warzone 2 Pero va a ser como de misiones así Más difíciles weón En el modo campaña por ejemplo Hay una parte de unas misiones que te hacen lootear weón Para craftear cosas Ahí empezáis a hacerte un arma Después con esa arma podéis matar a un weón Y le quitáis el arma, la pistola Y así pues Entonces parece que ese tipo de misiones Te van a mandar hacer en DMZ Pero los weónes como que no han hablado nada de la weón Entonces igual Es como un misterio lo que van a hacer los weónes Como que se especulan varias cosas Pero nadie tiene claro realmente Que es lo que van a hacer con DMZ Se dice si que es como va a ser Como una especie de Escape from Dark Cop Pero Será realmente Será realmente Es que después se puso re hard con la weón Y aparte que después se empezó a llenar de Chetos Culeo Entonces el juego Culeo es difícil Para que después te cague en la partida Weónes con Chetos No, no pasa nada O sea En esta weón Si te matan da lo mismo Porque no es como que perdáis muchas weas En cambio en Escape from Dark Cop Esa weón Te cuesta conseguir todo Pues la arma, la armadura Para que me siga bien con Chetos Culeo Si weónes y de repente viene un Chetos De repente estáis así Toda la misión así parejita weón Vais llegando a la salida Te topais con un Chetos Te matan al toque Y esa weá Es como que te ponen una Una bala en la cara Y cagaste weón Que tengáis la armadura más brígida Y aparte que Tampoco somos así como Pro player así como Para rajarnos a los weónes Y conseguir las weas de nuevo Es que weón el juego Culeo es como muy intenso weón No es tan rápido Es hardcore Es táctico la weón Entonces no... No podís como jugar así Corriendo, rullando Como en el costo Pero si te topáis de repente Con weónes que juegan así weón Corriendo así Te rullan y... Que vayas y plop Y te cagan toda la partida weón Hay veces que Para poder comprarte una armadura Tenís que juntar caleta de plata Durante un buen rato Para poder comprártela weón Y un conche de tu madre Con una caga de pistola Y la pa Si weón Entonces después De a poquito fueron Bajándose los weones Que jugamos esa weón Entonces pues Quedé yo y un amigo no más Y... Tenía amigos que estaban jugando el Cod Los weones me decían No me jugamos Cod Y weón Al final el weón fue el WorldCod Hay que buscar un equipo Si, pues al final igual Entretenimos jugar con más gente weón Conche tu madre esos conche Tu madre están campeando ahí hace rato Loco El problema que... Hay un mensaje al... Al grupo del FIT ¿Quién juega? ¿A quién? Hay el grupo del FIT ¿Quién juega? Se para así expulsado De verdad si expulsado De verdad si expulsado De verdad si expulsado Chetumadre, hijo de puta Ah ya, iban en infinito, cagaste ¿Qué cosa? Acuérdese que tengo delay circulando, puedo ver la web en el momento Ah, la verdad Perdón por no ser Por no ser un streamer De cinco mil libros Tengo que permitir la web por Discord, fútbol Ahí tiene menos delay creo No voy bien en el momento El problema es que no siento un PC para aguantar la web streaming Mi PC yo creo que de más Si Si, yo si le cambié el procesor Se supone que por la cantidad de núcleos que tiene la web Es que puede tener unos pequeños bajones, los que estáis con el streamer, estáis con el juego y encima con Discord Espera, esperate, acaba la obra Espera, calma, a ver si es que pantalla Pantalla azul conchetumadre ¿Te va a imaginar, eh? Espera, te deja activar los DLSS Escalado DLSS Voy a probar esto para mejor De 90 subida a 130 Voy a ir Para acá A ver Ahí, ¿cuál era? Ah, pantalla acá Y el disco Abajo sale, güey ¿Se ve? ¿Se vea? ¿Se vea o no? Voy a hacer la comparación tan flexible, eh? ¿Cuántos delays tiene? A ver, déjame La voy acá La voy acá, ahí La voy acá, ahí La voy acá, ahí Ah, Twitch Yo encuentro que es poco No, pero es que igual Tanto así, conversando No... Ah, tío Es que, por ejemplo, estamos conversando nosotros en Discord Y a la vez, viendo la wea del Twitch Por eso cuando tú decís, buta, la wea me mató y tengo que esperar 5 segundos, culiao Sí, bueno, ¿cachai quién chucha me mató? Es el cuyo, bebé Hola, coche Tomás, guau No te quiero jugar 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 No te quiero No te quiero Ah, mira, ahí se coloca Agarrarte ese recurso Ah, cómo voy a meter la calidad de la misión Ah, esta hace el fotograma a 30 FPS en Shunaga Guapeng ¿En dónde? En el Discord No, pero tiene hasta 60 o no Sí, porque dice Bloquea transmisiones de video en HD con Discord Transmite en alta definición a 60 FPS Por segundo Ah, pero para eso hay que contratar el... Hay que tener el nitro Claro, el nitro Si al final esa wea es el negocio Lo veo Si vos sois stream, marido, compra la wea Estáis loco Mira, ¿cachai esos bordecitos que se ven ahí como raros? ¿Eh? Eso es por el DLSS Así como punteado Cuando activáis el DLSS Se ve esa wea en el borde Pero cuando lo desactiváis Se ve completamente nitida la wea Eso sí que te bajan los FPS Te bajan un poco Y ahora la tarjeta gráfica de las 4000 Traen una... Un DLSS 3.0 Que ahora en vez de lo... En vez de... De crearte los pixeles Porque el DLSS 2 Lo que te... Lo que hace Es como crear pixeles Por... Por inteligencia artificial, po Por inteligencia artificial, po Pero el DLSS 3 En vez de crear pixeles Te crea... Te crea fotogramas completos Por inteligencia artificial Pero igual tiene... Fallas la wea, po Están haciendo como comparaciones Y se nota la... La diferencia que de repente Hay algunos fotogramas Que lo... Bueno, se ven como deformes Lo estaba mostrando con el de Spider-Man El remasterizado Si, pues El remasterizado Y... Claro, pues Hay algunos fotogramas Que... No sé, pues El pie se ve deforme Cuando se está moviendo Spider-Man O cuando... Salta ciertas weas Que... Te tapan el cuerpo Igual como que La inteligencia artificial No lo recrea A la perfección Pero... Son... Fotogramas Que... En realidad pasan Como desapercibidos Uso cobertura Pero si soy... Así... Un buen perfeccionista Que detalle a fijar en esa huevo Yo cuando jugué al Spider-Man Lo jugué, ¿no? Me cagaba la risa Juego culé bacán Si, pues yo igual lo jugué Es bueno, huevo Es bueno El juego Si, está bueno Está bueno Está bueno Estoy mirando el regalo El huevo Y de repente Se me bajan a mí los FPS Del Spider-Man Cuando ya... Como saltando En la ciudad Ah, no Ese es el problema De los compadres Que construyera su computador Pues lo armó mal Entonces... No, es que ahí... Era porque no tenía Activado el TLSS Sí ¿Presenta y con el otro proceso? Estaba... Con el Ray Tracing Y toda la hueva activada, huevo Entonces lo desactivé Y claro, después mandaba Terrible fluido el juego Era porque tenía activado el Ray Tracing Era porque tenía activado el Ray Tracing Entonces el... 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 El proceso de la luz culiada Refrescada en los vidrios Los edificios Toda la hueva Eso era lo que me bajarán Todos los mismos meses Este mapa culiao se parece como a los de... Counter Strike El... 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 Ah nooooh... Como... Que... Yo no jugué tanto... Counter... Ah... No, yo... Como... Yo jugué Counter así un par de veces se me mataban Adiós Cache, las cosas de la vida Me regalaron el juego y me está preguntando si estoy vendiendo el coche del amparo, y ahí pago todo, fijo. ¿Cuál? ¿Estoy vendiendo cuál? El coche del amparo, que al final la wega lo compramos y lleva la pandilla y lleva la cagada a botar. Creo que no me voy a instalar. Sí, el coche cuileo costó 180 lucas para botar a botar. Pues se pitearon a todos. No me voy a vender 50 lucas, con eso pago el juego. Teis dado al éxito entonces. Me mató el regalo igual, pero estoy descargando. ¿Estoy descargando ya? ¿Cuánto tiempo se te llamara? Puta, decía 60 GB, cuando entré a ver el juego, decía 128. ¿128? Sí, decía espacio recomendado a 128. Debe ser por las 3 acciones realmente. Sí, es que falta que salgan más mapas y weas así. Entonces quizá el espacio recomendado es como para poder descargar todo el material que van a sacar. Pero actualmente no tienen todo liberado. Mira, va... Puta, la wea iba a 60 MB y ahora bajó a 50. 49... 53... 60... ¿Sabes amarrar como unos 15, 20 minutos? No soy la Nami, mamá. ¿Tenís fibra? Sí, de GTB. Ah, ya está yo. Ahora va a 80 MB. ¿Qué va a ver? Pero estará con restricciones, está huelado bajando. Es que a veces... Puede que esté mucha gente descargando la wea. Es ahí y el Steam creo que reduce la velocidad. Es que no sé si descarga lo tengo con limitación. Podemos fijar automáticamente. Tendrá una wea abierta. ¿Cómo tú? ¡Ah! Permití descarga mientras se puede abrir. Sin limita. No sé si. El T-C-P-L-O que se ha comprado cuando el gun se fue, ya estaré ahí. ¿Cómo? Tenéis que hacer campaña de entrenamiento y una wea con un director. ¿Campaña de qué? De... Así como entrenamiento y wea, no. Eeeeh... Ahora que activaron el multiplayer, no. No me pidió nada. Esto es el típico. Para tirar de la nave, imagino con la P1, ¿no? No me acuerdo, es que yo cambié los botones, le puse los mismos botones que tengo en el foro. No me acuerdo que con la Q tiraba la granada de sonido. Esa es la granada táctica. La aturdió ahora. Y con la E tiraba la otra granada. Y con la F cerro las puertas. Para agacharte sigue con el control, ¿cierto? Sí, para tirarte a piso. Para tirarte a piso con el control y con el C para andar en puntilla. Y ahí el chip para correr. Claro, el chip para correr. Lo tenéis que mantener o apretar una vez. Ahí lo podéis configurar sin lo que ahí apretar una sola vez. O mientras lo tenga ahí apretado. Yo lo tengo configurado para apretar una sola vez. Lo único malo que el disco no está en el momento ese como es. Sí, porque está... A 30, a 30. A 30... A 30 FPS. Seguro en cuadrado y... Sí, es que está a 720 igual. Ah, pero 720... No, vamos a aportar más abajo de 720. Es como hasta 480, tío. Pero puede que se te haya cambiado la calidad de... Dice... No, saca arriba mejor. Dice... Dice... La calidad del video y audio de la transmisión que estás viendo es reducida. Es posible que se deba al estado de la red. Ah, ya. Sí, porque te estoy transmitiendo afuera igual. Julio... Pone también por Facebook. Porque tengo el... Tengo el Twitch... A... 8000 KB... Por segundo. Entonces ahí... Me chupa caleta rata. Entonces tiene que estar subiendo al Twitch y aparte al Discord. No, y también los... Gente que está conectado también son bravo. La gente que tenéis conectada en tu internet. Lo bueno es que te están viendo. También por... ¿Cuántos estamos... El contado de... De viewers? Los... 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 Me conectaste vos... ¿Verdad? Están escribiendo ahí. Un lloro de los hacks, compadre. Me dijeron... Ahí se ven. Ojalá te vien los hacks. Difícil que usen hacks posibles. Mira... Con la cantidad de guaras que estoy matando... Está medio difícil que estés jugando con hacks. A lo mejor destaparon el hack como puede ser. O quizás este hack... Es para que yo dispare peor. Es para que yo dispare el ultimo, claro. Claro, para que sea más difícil disparar. Ay, mira... Igual tú y crear party acá, ¿no? Eh... Multiplayer yo creo que sí. Yo podí jugar con... Con grupos. Lo que sale ahí, ¿o no? Cuando venís multiplayer. Oye, ¿y a quién es? Roast. Voy a bajar con Roast. Está cayendo. Estileto. Tengo un amigo que también lo va a comprar, bueno. ¿Cómo? Tengo un amigo que también lo va a comprar. Bueno, si está re bueno. Viste, cuidado a los fanáticos de los codos, así que... Jota, si no fuera tan tarde. ¿Sabes qué? Voy a retroceder la hora y así... Van a ser... La una. Soy un genio. Ficha de experiencia. Ah, es verdad que puedo... Tengo que subirle los... Los accesorios a las armas. Quiero sacar los camuflajes dorados con chenumero, pero creo que ahora es medio, weo. Ahora creo que él manzó, weo. Ya, ya, guacho. Va en 70% y está descargando a 80 MB. No, no te queda nada, weo. No, voy a querer... Empezó a las... A las 1.50. O sea, se demoró. No, no, no. Voy a sentar ahí 12 minutos, weo. La voy a ir rápido. Viste, weón. Y vos decías que siga de mal escalera. Mira, óptico. Si ahora tenemos modestar, juega a los rodillos, está listo. A ver. Yo tengo modestar. Puta, si no, grita. Le damos modestar acá a los vecinos y dije, ah, weón. Si es lo mismo que esos culioles. De hecho, la... La Y... ¿Es un... La YSA? Eh. La defeat en un tiempo me ofreció... Esa que tenis tú, pun. El CTG, CTG. CTG. Eh. Pero... Cuando... Me pregunto el domicilio, me dijo, ah, no, no, no llegamos ahí. Bueno, es que acá tampoco llegamos y... Si es que nosotros solamente podemos... Está el punto abajo de tu casa. Pero el problema es que pasa el límite. Y dijo, ah, pero espérate, a ver. Mi amor. No, a mí tengo que tirar el cable. Igual tiro el cable. Buena. No, es que ellos pueden tirar hasta... 600 metros nomás. Pues... Me he tirado 800, hija. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Es que teniamos antes de internet el primer piso Queríamos una weá que llegara la señal al segundo porque llegaba acá pero muy poco Llegaba muy débil la señal Entonces queríamos un repetidor La cosa es que me dijeron que no, que tenía que arrendarlo y tal weá Entonces le dije, sabes que ya, voy a cancelar el plan que tengo en el contrato Y la weá al tira me tiraron a una Algo podría tirar, hasta le instalaron la weá y te pagaron Claro, me tiraron a una mina que es como para ver a los clientes que quieren cancelar los planes y tal weá La weá te pregunta por qué se quiere ir Claro, por qué se quiere ir, pero mire, le podemos ofrecer esto y aquí y allá Dije, no, sabes que, lo que pasa es que yo quería un repetidor, tal weá Y me pusieron caleta, así que no, dije ya, no quiero el servicio, voy a cambiar No, me lo dijeron Y la cosa es que al final me lo dieron gratis Si, pues no sabía gente, no Claro Ah, esto bueno es que te ves, me pusieron 4 puntos que vienen con el plan y un repetidor Y dije, ah, entonces el repetidor lo puso abajo en un lead y el problema era el patio, bueno el patio no tiene internet, así que el otro punto que pusieron en la pieza gigante donde está la terraza, ahí puso el romper y lo dejé como repetidor en el romper Si, pues lo que pasa es que a mí acá el internet me ha llegado a recharchar, po Pero tenés que tirar un cable de red para arriba en esto No, es que mi PC lo tengo con un cable de red, po No, pero llave, ¿por qué no pusiste un router ahí y después se le dio el router a tu PC y alimento de gas? Porque tenía yo un router Tenía yo un router, pero era un router antiguo, entonces nos daba la capacidad de internet ahora Si, pues tenemos un parte nuevo, si parece un parte nuevo Si, bueno Tenía que comprar un router nuevo, entonces dije, pero si estos güenes tenían un plan de internet que te regalaban el repetidor, pues entonces yo ahí dije, por qué no me lo damos Pero quizá eres porque son los güenes que lo contrataban ahora, po Claro, pero los güenes que contrataban la guayabarao Entonces yo tenía un plan de internet, no sé, como de 400 por ahí Y me iba a cambiar al plan de 900, que era el máximo que tienen Entonces dije, cancelenme el plan que tengo Me contratan el de 900 y me dan la promo que viene con el repetidor Me dijo, no, que no puedo hacer eso porque ustedes ya están con un contrato Dije, pero es que quiero cancelarlo y quiero contratarlo como si fuese nuevo Dijo, no, porque ustedes ya están registrados y la guayabarao Ahí empezó la tabla Entonces al final, cuando le reclamé, al final me lo dieron gratis, no? Si, si, bueno Reclamando se consigue todo Como dicen, el que no llora, no mama El plan mínimo de GTB son 600 MW, ya quitaron el de 200 y 400 MW Uy, ahora llegó la hipervelocidad, 2 GB, que va a querer 2 GB, conche tu madre Vean, no le sirve esa guayabarao Pero 2 GB, guayabarao, y cuánto vale, 70 lukas? 70 lukas? No, pero 70 lukas con internet fibra y telegistro A ver por internet cuánto vale Bueno, que ha llegado la internet giga, guayabarao Como el brillo Internet giga ¿Sabes cuánto es el internet 2 GB, guay? Y subí abajo Vale, 60 lukas 60 lukas es muy mucho Bueno, el buen que tenga plata la va a hacer Pero rai, pero rai ¿Será tan necesario giga? O sea, para mi? No A lo mejor si tuviera una residencial Lujo, ya, anda mejor Claro, una residencial Que se preocupe por la Por el internet de los... Yo he visto que lo pones sufre con el MTR, todo el mundo sufre, guayabarao Ya, pero Ponte tú, no sé Tienes una casa Con tus dos hijos Que los dos, guayabarao Que los dos, guayabarao, guayabarao Y, guayabarao, que los caros chicos de repente, guayabarao Ahí si te servirao En ese caso, si te serviría un internet con esa cantidad de... De giga Es como para casas especiales, guayabarao Si, guayabarao, guayabarao Si, guayabarao, guayabarao Si, trago los chicos, guayabarao El que vea Youtube no te ocupa tanto, tampoco, guayabarao Claro Pero, por ejemplo Si querí streamear, no sé, pues a... A 2K Claro, pero ¿quién va a streamear eso? Claro, guayabarao Es que igual no Los pendejos, guayabarao Guayabarao, guayabarao No, que de repente, más que subir Actualizan los planes y se bajan los precios Pero a ti te mantienen lo mismo, guayabarao Entonces... No puedo llamarme No, voy a llamarme a la historia Y cuesta, el que pago yo Que vale 29 normalmente Que estoy pagando de 800 Que me voy a decir 100, parece Si Ese vulgar me está metiendo en la gorneta Ojalá Ok, a ver cuáles son los planes que tengo contratados Que me toque Enemigos dentro del perímetro Mis servicios Reclamo No, estoy, a ver Mis servicios Tengo el 600 600 Y ahora ya es de 800 Ya Vamos a llamarme lleno De la salga rotada Ya ya eso La red me da, ya me tuvieron por lo mismo Y ahora... Ya guayabarao Ya guayabarao, dame tu idea de Steam Ehhh... Del juego Joder, joder Eh... ¿De Steam? Espérate el... Steam te lo doy al... Ok Sí... Esquile amigos Oh... Ericame tu código, ¿no? Paraguay Joder, apriete amigo de Steam Y arriba apriete ahí el más Que sale arriba de amigos Amigos... Al lado salen unos manitos Y salen unos manitos con unos más Añadir un amigo... Vaya... Ahí está mi código de amigos Es... 68 Ya... 92 92 45 45 45 47 Ahí está... El más peor sale con una cámara en ahí en pico Y viene en pico Y viene en pico... Ay guayabarao... Siempre me wean por esa wea lo que... Amigos en el punto caliente ¿Dude? Sí... Ahí me llegó... Y me llegó la notificación... Al celular... Tengo el... Tengo el... Bueno... A cada rato me han llegado así como... Introduce este código para iniciar sesión... Es porque alguna persona está tratando de iniciar sesión... Con mi cuenta de Steam... Puey... A lo mejor algo tiene una especie de culiao... Puey... A mí me pasó una vez... Probablemente también... Muchos pornos... Sí... Bueno... Hace una descarga wea y... Y está acá y no... Oye que wea... Me salió el manso de aviso en el juego... ¿De qué? ¿Qué te salió? Me salió un aviso la wea... Bueno... Abre esto wea... Te bajas... ¿El hot? Sí... Tenís que... ¿Lo iniciaste? No... No sé qué mensaje culiao es... No... No sale ningún LOL mensaje... Me suena como ese... Sonido de Adversense... Del Windows... Pero... A lo mejor tenís que aceptar alguna wea... Joder nada... Que lo siento... Ahí... Ahí me apareciste que estáis jugando en el modo Warfare 2 ahora... Digo pero... No... No abre el juego... Si no... Aparece en ejecución... Ya... Y ahí se queda jugando... A ver... Espérate... Si quiere ejecutar el juego en modo seguro... Es opción recomendable... Que hacen siempre... A ver... Coloca... Coloca... No nomás... Esa cual le coloco no... Está iniciando... ¿No hubo visto y se cierra la wea? A ver... Voy a reiniciar el PC... Espera... Eh... Tení... De casualidad... Esta cuestión del... Afterburner... No... No, no... Eh... O algo que te... Que te monitoree... En los juegos... Puta tenía el AIDA 64... El AIDA... El AIDA... El AIDA... El AIDA... ¿Qué es lo que es eso? El AIDA 64... Que te monitorea los FPS... La... Ya... Esa web desactiva... Esa web desactiva... Esa web desactiva... No... La tenia cerrada... Porque a mi me pasaba que cuando... Activa el MSI Afterburner... Que hace la misma web... Te monitorea las FPS... Y todo eso... Eh... Abría la web... Y se me crashea... Se me cerraba el COD... Porque creo que a estos buenos... No les gusta que... Que le monitoreen las web... Entonces... Por alguna razón... La web se... Se te cierra... Joder... Mejor voy a reiniciar... Pero antes de reiniciar... Tengo una actualización pendiente... De NVIDIA... Así que voy a... Hace rato... Y no la actualizo... No puede que sea esa web... Quizás... No puede ser... Eh... Vamos a cacharrar... Toquisando NVIDIA... Listo... Actualizado... Nuevo modo de grabación HDR... De Shadowplay... En 8K... Y 60 FPS... Se agregó... Compotibilidad con la conspiración... Óptima... Para 51 juegos nuevos... ¿Sabís que tú estás metido? 51 juegos nuevos... A ver... Chucho... A ver... Calma... Vamos a reiniciar el toque... Reiniciar... No... Dead... Calma... Por favor... Lo la acertó... No... No sale la fada ahora para esta cámara Fuego son tercera persona, este no lo he probado Fuego son tercera persona, este no lo he probado No sale la fada ahora para esta cámara Fuego culiao, me sigue saliendo no vivo ¿Qué te pasó? Dice, parece que tu ordenador ha cambiado desde la última vez que iniciaste Call of Duty más Warfare 2 ¿Quieres que el juego se configure con la opción más óptima para tu nuevo hardware? Mucho huevo Ah ya, pero por lo menos ya te está corriendo la huevo Tiene que ponerle que sí a todo nomás Sí, qué huevo culiao Ah, se me crashe el juego ¿Legal? Sí Qué guaycito No, no sé, que de repente salen con errores la huevo Los juegos curiosos cuando salen recién siempre salen su huevo Igual que tiraron varios juegos en oferta Dice, los archivos del parche pueden estar dañados ¿Quiere borrar el caché y volver a descargarlo? Ah, del juego, buri, ajo Puro drama, no? Yo cuando bajé el modo campaña la primera vez me acuerdo que me pasó esa hueva Cargarlo de nuevo Ese es actualizando Call of Duty Listo para iniciar Ya se está actualizando la hueva Iniciar el juego cuando esté listo Pero de que está entretenido el multiplayer está entretenido, huevo Nada, nada que decir No me puedo quejar El modo campaña igual está bueno luego con la historia Ya, bueno, estoy listo A ver, puse alerto, aceptar No leí ni una hueva, aceptar Si usted puede estar hueva, sí, aceptar Auriculares Ajuste de importación Configuración Configuración del PC Me lo tiró en calidad Pantalla completa sin borde 1990-1080 Coloca pantalla completa exclusiva Pantalla completa exclusiva Ya Pantavoces Razer Cracker Ultimate Y colócale DLSS Dispositivo chat de voz El micrófono Sí, pero me muestra dos dispositivos de micrófono y de chat de voz El micrófono tengo el Yeti Y en la hueva de arriba, ¿qué será? El chat de voz parece que es donde escucháis el chat Y el micrófono y el micrófono por donde entra el local light Tengo que tener una cuenta Activision Eh... ¿Sí? ¿Me enviaste, Juan? Es que yo tengo cuenta Activision Pero no, yo pensé que no, Juan A ver Si yo recuerdo Tengo Battle.net Ah, si tengo Activision Blizzard o no, ¿es lo mismo? Sí, Juan Puta madre, ¿cuál será esa huev? No, vale, es que voy a recuperar cuentas Porque creo que te recupera los datos de... De la hueva Por ejemplo, cuando yo inicio Me sale ahí como recuperando datos de tu cuenta A ver, problema, no me acuerdo de que clave es la hueva Que te la manda ahí a un correo no, mira Y ahora esta hueva Va a tener un modo de juego en tercera persona Se ve el monito así como en... Como en el PUBG ¿Eh? Así Ya No, lo probé cuando salió en la beta Así que lo voy a probar ahora A ver cómo se ve La gente dice que se ve buena la hueva Pero yo no la voy a probar Así que ahora la voy a probar Justo ahora Foso en tercera persona Listo, ahí recibí la palabra Listo, lloro ¿Estás ready? Sí Ahí está Listo, los datos Ok, continuar Verificación dos pasos Activar ahora Ahora no La actualización requiere reiniciar No sé si te va a, te va a reiniciar la hueva como dos veces No sé si te va a reiniciar la hueva como dos veces Porque te sale... La actualización es como de los chayden y huevos No No ¿Qué pasa, n***a? ¿Qué pasa, n***a? ¿Qué pasa, n***a? ¿Qué pasa, n***a? Duelo por equipos Ya... 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 El más malo está bueno Ya, 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 ya Vamos a ver la parte Ah, está ahí culiado Ahí está mi primo, está jugando Poca Raid King Ese soy tú, ¿no? Raid King Ah ¿Cómo salís tú? Como Druida Druida Eh... invito a los jugadores Ahí después en el fuego veo la sensibilidad y toda la va a configurar Tu ID de Activision, ¿cuál es? No, voy a ver ¿Dónde se ve esa hueá? Creo que sale... Arriba me sale una hueá de amigo, pero... Ya, ahí Ahí, después Dice de grupo, social ¿Acá está ahí tú? Lasfeld Dice unirse Ahí se... te uniste parece Dice Lasfeld Es que me salió un sonido como que alguien se unió ¿De dónde era la hueá? Tu madre, estoy más perdido que la concha de tu madre, culiado Mijo, saludado Tu grupo, dice... Más uno Ver tu grupo Mira, ahí te digo Acá está Ah, ya Enviar solicitud de amistad Ahí te envió la solicitud de amistad No, si te puse a venir, pa' Es que me ve... Tú me ves por Steampo Pero no en el juego Te estoy viendo en el juego, culián ¿Pero te llegó alguna solicitud? Puta, me aparece un número 2, culián, a ver Que había puesto... Ah, ya Ahí me... Ahí me... Ahí me... Ahí me... Ahí me llegó la tuya Ahí estoy Sí, ya Por ahí me dice susurro Ay, susurro Denunciar jugador Bloquear jugador Perfil de Steve Espera, déjame cerrar esta web Amigos Hay el menú principal Solicitud de amistad Y... Guerra extraterrestre... Partida privada ¿Pero ya estamos juntos ya o no? Hacemos Ya deberíamos estar juntos ¿Y a dónde sale esa web? ¿Por qué? Mira, ahora deberíamos aparecer los dos Ahí está Ah Si, ¿Viste? Estoy destruido Estos desafíos diarios ¿Y las armas? ¿Qué onda? Si las armas... Se dan... En el nivel... Tenía unas armas predeterminadas En el nivel 4 ya podéis modificarla Ah, vale Geografía... Corta acá Ahora sí, yo estoy jugando con mi hijita Dice... Tienes que expulsar al menos un jugador para... Ah, no Ay, ¿Por qué? Hay dos, tres personas... Multijudor A ver... A ver... Guerra terrestre... Invasión... Análisis... De rendimiento... Guerra terrestre... A ver... Ahí sí... Ahí tiré... Guerra terrestre... Eso, güey... Eh... Son dos equipos... Dos equipos grandes... Que tienen que... Tomar puntos Ya... Vamos a ver ahí... ¿Qué tal? ¿Qué tal está ahí con tu...? ¿Cómo lo manqué, boludo? Con tu aim Puta, que el aim culiao igual es súper distinto al del COMPTE O el COMPTE se te da la regla de la puta Sí, bueno Al final todos los juegos son diferentes Pero ahí igual te voy a adaptar rápido yo cacho Si juego shooter Bueno, se me tome de cachar bien los botones Con qué wea ver cómo está configurado el teclado Es que voy a tirar con la letra Agachar se dice pulsar ¿Pulsar qué wea? Ah, y hay que mantenerlo Ah no, pulsar, mantener después Cuerpo a tierra, pulsar Sprint también hay que pulsar No me va a abrir de una sola vez Claro Es que me acostumbro yo a mantenerlo Pues... Tecla asignada, acá está Y igual cual, chucha, recargo con la R Arma siguiente el 2 Dispara, ya Apoya el arma Con la rueda también puedes cambiar el arma Ah, sí Puta la wea se cargó ¿Con cuál tiras la granada? Creo que con la G ¿Con la G? Claro Con la Q voy a conspirar Para tirar el señuelo No, no el señuelo Es el... Para el artesivo, eh Es que en todo caso Yo tiro la granada Con el botón del medio Ah, también, eh Escucha, pero fuerte Estos monos culiados, eh Creo que te decía yo Creo que el chat culiado se escucha... El chat culiado se escucha re fuerte No, 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 no lo motiva a los perros culiados Ah, el chat de voz Muchos monos hablando, basta ¿Se guiento que me está? Dale, baja ¿La de color rojo? Ahí ya Si Tenemos que ir a tomar los puntos que están marcados Ah, es que estoy quemando Que esto, guacho Ahí te veo Te veo, te veo, te veo Daña 30 metros Un millón Controlamos eco Hemos perdido bravo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya te veo Ya te disparé, culiado ¡Arribando, cargador! ¡Ah! Me as ребен No, no, me asjähré Se pepó Se pepó ¡Aabias! Te atropellaron ¡Aah! Atropellaron Se a jazó Se selecciona una sola aparición Ya aparezcamos ahí en C ¿Sí? Sí, más adelante porque si no vais a tener que correr todo para adelante No, no hay disparo A ver Ahí está, ahí vamos Hoy no lo vi al culio ¿Te vinieron? Sí Me asomé, no alcanzé ni a disparar culio Enemigos cerca Owe, arrean en el edificio, hay un buen Owe, el culiao campeero de mierda loco No, vos tenias un Franco tirado a barbe Si vos, es el culiao campeero de mierda Se hizo buen Ya se vitiaron al Franco Bueno No, hay one en arriba Hay one cascando arriba de la iglesia Si, si, del techo Sniper culeada, loco, me cago Campero culeada, loco, siempre con su huele, los campero mierda Y lo raro es que yo no se como chucha llegan allá arriba los culeos Creo que tenis gente allá arriba ¿Se mataron? No Pero es con una mina, no se que voy a hacer ¿Puedo robar arma o no? Si, acá están tirados en el piso ¡Cambiando cargador! UAV hostil en la zona ¡Nooo! El rolo ¡Nooo! El rolo Me mata el puro sniper desde lejos, loco Si, hueá Aparece a la chucha concha El roculeada Ah, pero mira Vamos a tomar un vehículo Buena Es un auto así, común y corriente ¿Te subiste en auto? ¿Si? Ah, te va a chocar conche tu mare ¡Nooo! 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 Perdón Lo peswa Montra tremendo Ah, sniper conche tu mare, loco Lencor Bravo ¿Dónde estáis vos? Acá estáis Ah, está ahí a grande, ahí va a aparecer contigo Sí, la sé Sí, estoy atrás, estoy Que podíais seleccionar a tus compañeros de team para aparecer con ellos Ah, bueno Hay una buena acá, güey Sí, arrea en el techo Ahí está bien Ah mira, con el ALT marca ahí posiciones Silencio Sí, eh, ¿dónde es? Silencio, ayuda Ah, me llegó un misilazo Salí volando Salí volando, conchino No, güey Silencio, UAV aliado en línea ¿Dónde estáis vos? Acá estáis No, tengo que ver el juego ¿Te salvé, culio? Pero ahora está pegado al juego ahí como... El enemigo está asegurando a Charlie ¿Por qué no te moví? No, dice la aplicación ha dejado funcionar de forma inesperada Te desconecto Dice permita que Steve verifiquen en tira los archivos del juego ¿Se te crashó? ¿Se te crashó? Nuestro UAV está sobre la zona Ah, qué chucho Yo te veo acá, conecto Ah, ahí te desapareciste No, qué pasa, güey ¿Lleváis media misión completada? No te veo bugeada Asegurando objetivo bravo Puta, yo... Cuando estaba jugando el modo campaña Se me crashó Charlie TBS, güey En el juego Puede que sea alguna güeya del mismo juego Que está... Bugueado, quizás Un típico africano Típico africano Ah, y ahí caguémonos ¿Me puedo conectar a la partida o no? Sí, pero... Me salgo y ahí tiramos otra de nuevo Joder En serio, pastor Mateo Estoy recargando El problema es que... Como no terminé la campaña No puedo subirme ni de ahí Ni de ahí, güey Eh... Pero la... O sea... Si mataste a algún huevano O sumaste algo de puntos Te queda... Te queda guardado, po No, no, perdí los puntos De las huevas que hay hecho No se maté como a siete, güey Ah, ya, po Eso... Eso debería de sumarte un poco Porque, por ejemplo Cuando tú subís de nivel Te sale en el mismo juego No tenís que esperar así como Al final de la partida Para que te suba de nivel, po Sube en el momento Claro, te sube en el momento De hecho, te sale así como... Subiste de nivel tanto En medio de la... De la partida, vos Mientras estés jugando No hay nada ¡Vamos! No hay nada El enemigo Arro de la partida Ay, conchito malalísimo Espero que ha sido Ya no hay nada Todo lo es Sí, debo Conchito malalísimo ¿Sobre el sniper lo desbloquea a que nivel? La sniper parece que hay una clase de sniper, pero si queréis modificarla necesitáis llegar a nivel 4 para poder modificar las armas y después tenéis que empezar a levelearla ¿Qué quiere decir levelear? ¿Que la voy a pegar más fuerte después o que nada más? No, porque vais sacando attachments nuevos. Vais desbloqueando nuevas miras, otros tipos de cañón, cargadores ¿Y de dónde me dio el culo? ¡Mira el concho de tu mare, loco! ¡Están arriba en los techos, hijo de perro! Objetivo alfa asegurado. Nuestro UAV está sobre la zona. El enemigo asegura eco. Llega EAE aliado. UAV aliado en línea. Estamos tomando bravo. UAV aliado en el que estamos caminando del aire. Isil de crucero aliado listo. UAV de respuesta activo. UAV, UAV enemigo activo. ¿Entraste? Sí. Estamos perdiendo alfa. UAV enemigo lanzado. UAV enemigo encima. Estamos perdiendo eco. El enemigo tiene eco. Ay, mira ese hijo de puta está en la escalera. UAV aliado en línea. Ud dan. Ahí se me guardo a ti. Entro, va. Entro ya. A directo. A ver, calmado. Druidas, unirse. ¿Tieniste a mí? ¿Ah? ¿Tú te uniste? Sí, yo me uní a tu partida Ah, pero ¿puedes tirarla tú o te voy a tirarla yo? Eh, tenéis que tirarla tú Ya, entonces voy a partida rápida multijugador Si tenéis que irte a partida multijugador ¿Ya? Guerra terrestre No, en partida rápida parece que te pide expulsarme Dice iniciar, encontrar una partida Que atrae, dice partida rápida, fosa en tercera persona, rescate de prisioneros Guerra terrestre, invasión ¿Multiplayer? ¿Multijugador? Sí, dice guerra terrestre, invasión, partida privada, análisis de rendimiento, defensor La de recién que estaban jugando era guerra terrestre ¿Ya? Son mapas grandes ¿Y la invasión? La invasión parece que son más pequeños ¿Cuál le damos más? ¿Cuál que era? ¿Cuál que era? ¿Cuál que era lo damos? Elige boquacho Ya tirate una invasión para probarlo Trata todo con respeto Vamos pide limpiamente No sé Se supieran que lo pones agarrando yo ya Tengo 28 MS acá Están buscando una partida con un ping de menos 28 MS Bien Estaba viendo los gráficos, que guay están, están en recomendado Y por lo general están en baja, 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 muy baja Oh, gooleado, brígido Está bien, baja Está bien, baja Yo estoy, tengo Alto, largo Sí, cerca, máximo ¿Con qué tarjeta estáis tú? Con la 3070T A la que podríais bajarle quizá A la que dice escala de memoria de video Esa está en 85 Sí, yo también Podríais bajarse a la 80 Dice A más VRAM Mejor rendimiento en el juego Aunque puede experimentar problemas Si el resto de aplicaciones no tienen suficiente para funcionar Si tienen algún problema gráfico Cierra aplicaciones que no estés usando O reduce el ajuste Si lo reduces demasiado Podrás producir problemas visuales Como retardos debido al tiempo de carga de texturas La weá de mejora de no sé qué weá Le pusiste DLSS Eh, no Actívales a weá Porque esa Te va a hacer que no No le exigáis tanto Mira, creo que es Gráficos Calidad Y mejora de resolución Nitidez Dice escalado Intel NVIDIA DLSS Claro El que dice NVIDIA DLSS Claro Y ahí te va a subir Caleta los FPS Él lo puso en la red Oh, me llevo el mazo pipazo ¿Te mataron? No, me llevo el pipazo Casi muere Ya, a mí sí me mató Sí, y no es un pipazo Es una escopeta No, estaba de lejos Sí, pero recién vi la repetición Y era un weá con una escopeta Con una weá de un tiro DO许, por favor UAB UAV hostil en la zona ¡Qué puc***! Solo va a casco al culio Tengo que parar en la pobre ¡Recargando! ¡A mí me pitieron culio! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Tiraron un misil de crucero, me hizo cagar Tyler, muévete Tyler Estoy ahí pegado No soy el 4 y el 4 no está El enemigo está a medio camino, por el helicóptero de carga y UAV enemigo encima Jager 1, refuerzos en camino No lo oigo ¿Vale los que yo está buen? Estoy recargando ¿Cómo? ¿Por si ahora los que yo está buen invadir? Si, vos tenéis que tomar los puntos que te dan Estoy recargando Ay, me mato Pero vos estás campeón, la reina le hice UAV enemigo activo Nuestro UAV está sobre la zona Oye, nuestro equipo tiene a John Wick Jaja Casi me hicieron cagar Está arriba del edificio Ahí lo vi Llega EAE aliado Ah, no, un sniper culiao que está en las dunas Conchetumare Hijo de puta, man Ahí lo mate Ah, no, un sniper culiao que está en la zona Ah, ya te vi culiao Ah, ya te vi culiao Mira, mira Puta la wea Vamos a meter Un sniper culiao Disparando con una mira de hierro a la rechulla A la rechulla Mire hierro UAV hostil en la zona Nooo Te va a atarrar Sí, vamos a jugar una viva UAV enemigo activo Avión artillado aliado sobre la zona Avión artillado Incontego de carga en el espacio aéreo Nos hemos puesto en cabeza Cierra, valles Cierra en la zona Iba a ir recargando Uuuu Uuuu Watta 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 No mataba a ninguno, culiao ¿Era? No mataba a ninguno Cuida El botón wta Buenas higuanes campeando desde los edificios Sí, duper Cambiando cargador Me agarro un tanque 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 Si, seguro. Pero no puedo modificar nada, solamente puedo ocupar el arma que tengo, ¿no? Claro, las que están predeterminadas. Entonces seleccionáis una y vais a aparecer ahí como para disparar. Oye, pero este vale una pipa. Sí, pues sí, podéis elegir pipa para ese. Pero la que está ya predeterminada, no podemos modificarla hasta nivel 4. Se supone que si le cae en el cuerpo lo matáis de un tipo, ¿no? Eh, no sé. Habría que probar, a ver, cambiaremos el momento. Si le pego en la pierna, la pierna no debería matarlo al tiro. Ya en la cabeza, muere de una. En la pierna también. De hecho, en la cabeza igual imita un sonido... No me te ve. Si, los mata de uno igual. Al pecho. Pero en la pierna no creo que los mueren de una. Ahí... No sé, bueno, habría que... Estarás como el chido. Ah, bueno... Está bueno. Tiraste la partida o no? Bueno, lo tiré. Ah, no. Se estaba esperando un jugador. Se estaba esperando un jugador. Y luego ya estoy en nivel 11, Julio. ¿Querés que te lo digan? No, va a caer. Dice Exil Operador. Está jugando a un primo mío. Está jugando a dominio en farm 18. Acá está la voy a apuntar con la mira, pulsando la paja a mantener el botón. ¿Cuál? Esta voy a mantener el segundo botón porque la mira se quede fija. Ah, ¿tú lo colocaste para pulsar una sola vez? Sí. Porque me gusta usar PIPA, entonces la ya mantener con el segundo botón ya te quita... Te sale lo... Te sale lo... Lo... Ya está. Lo Counter Strike. ¿Está bien? Te sale lo Counter Strike. Sí, yo me acostumbré al Counter. Yo no puedo. Yo me acostumbré con el CUT de mantener apretado el izquierdo para apuntar. Ojalá. 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 Es la costumbre. Es la costumbre, pues. Un rachate de baja. Juggernaut. Se desbloqueó nivel... Nivel 55. ¿Cuánto me pide esto, weá? 15 bajas, conchero, vale Tienen que hacer 15 bajas seguidas Para desbloquear el journal No había avanzado, había no pillado Está complicado el busque partida en la vuelta ahora O cambio el modo Irse con el grupo, irse con el grupo, cancelar Dice abandonar sala ¿Seguro que era abandonar la sala? Irse con el grupo, ¿no? Sí, irse con el grupo Ponen En guerra terrestre Quizá te encuentres más rápido ¿Cómo es más masiva esa hueá? Personales al primero Bloqueado ¿Cómo de bloquear a la otra hueá? No me acuerdo Ah, ya sé De bloquear el lanzador El recitudo es el bastidor del arma Es un elemento altamente modular Con accesorio intercambio En función de tu preferencia Te acompaña Perforante Perforante ¿Pero no quiero iros Cerco No de ayuda parapel Bienvenido a los Estados Unidos Bienvenido a Ingolanda Este mapa es bueno No, aparecí yo ya Guerra terrestre Ay, ¿por qué me hacen estas armas? ¿Por qué me hacen estas armas? ¿Por qué me hacen estas armas? Mira Asegurando eco Ahí vamos Controlamos eco Un vuelo de reconocimiento De un misil recurso hostil De un misil hace Me dio la gran cuenta Me dio la gran cuenta Ay, de nuevo me mataron Para la wea El mismo culiao Tiro un Una wea como con fuego Ya Ya Estamos tomando D Estamos tomando D Eh, el culiao me esta decir Vamos a perder, Echo Vamos a perder, Charlie Tiene ataque de mortero aliado Va una granada cegadora Vamos a perder, Delta El enemigo va a asegurar Echo Están tomando Echo Ya voy, ya voy, ya voy No lo puedo Recuperamos, Emma Vamos a perder, Bravo Vamos a perder, Bravo Veo, Bravo Cambio el cargador Cambio el cargador Na, 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 na... Nuestro UAV está sobre la zona No me lae No me lae Ah que voy a tirarnos la nuclear Nos violaron Parece que entramos en una partida que ya había corrido Ah han ganado Entramos en una partida que ya había comenzado Entramos como a la mitad de la we Una nuclear fuga Mataste a uno, yo maté a dos Super buena la partida La partida más corta de mi vida Más me demoro yo Buenas, estoy a rango 3, clases franco tirador Parece que por ahí va lo tuyo Vamos a sacar franco tirador nada, pero culeado Ahora hay que encontré partida con poco Bajo pino De repente en el culeado te salieron unas partidas así como con 200 de ping Sí, una mierda pino De repente te encontráis buena así que te agarráis a balazo Y vos decís, pero One si le tiré todo el cargador Y claro, después veís la killcam Y el One te ve así como Hace 30 minutos atrás Cule hace todo un tecito, se pega una siesta Te pone a disparar y... Y tú veís como que lo veís y le disparáis al toque No, si no es más pasable que podéis jugar Puta 150, 140 si ya Ya cuando llega a los 200 Ah, mucho Ahora ya vamos a los 126 Si no es NordVPN o no No es igual pues NordVPN? Nunca ocupado One Otra 266 mira para estos juegos cule Ah, 188 Estamos hasta el pico Si estos culeados no han servido, ¿no lo tienen en Brasil? El Warzone yo sé que tiene en Brasil Pero este no sé si será lo mismo Estamos hasta el pico Estábamos jugando en Rusia En todo caso, las partidas de Residencia Escuchan buenos gringos Puede que el servidor culeado esté ocupando en Estados Unidos ¿Se creen buenos los gringos culeados? ¿Por qué tienen el ping más bajo que la Shibuya? Bueno ¿Oye después cómo podéis cambiar el modo del arma? Eh, en armas personales Eh? No me pedís escape, ¿no? Después tu ¿O armamento? Eh, ya Pote tuya, elegite tu arma No, no escape armamento Era ahí para elegir Que huevo Si, escape armamento Entendido Lombón 31 en posición Ataque inmine Sonido ¿Y por qué? Que rata-rata Los calees que hueva, eh Agarremos un vehículo Agatemente Esta de otra cámara Oh nooo ¿Tiraste abajo? No, pero ahí traí tiró la granada Te subiste, no? Si Y voy en la metraca Oh? Ah, se tiró en la boca Es curioso Movimiento desactivado No Ah, pero wean ¿Hundió el vehículo? ¿Por qué no puedo avanzar? Tení que bajarte Te ha pillado el vehículo Nooo, me pasó mal encima a mí Estoy recargando La dura que hay Hay un buen por acá Ah, ¿no? Acá está Ah, ya Ay, no lo vi Me dio un solo tono en la cara Ah, pero el culiao está como a 1500 metros Ah, pero el culiao está como a 1500 metros Jajaja ¿Cuándo lo iba a ver el culiao? No, no lo vi Estamos perdiendo Bravo Ya, druidas Druidas, culiao ¿Dónde es el nombre culiao de druidas, wean? De... Wow El enemigo toma Delta Ah, el MU Seguido, ¿verdad? Es un juego de... Deja para ahí No voy a viajar culero Tenemos las de, guacho ¿Tenemos todo tomado por eso? Vale Mira, ya está en disputa ¿Lo mataste o no? El C No, 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 no No lo puedo Es un vehículo Asegurando Bravo El enemigo toma Echo Bravo asegurado El enemigo está asegurando Alpha 8,000 Uuuuuh Oh, está en el techo, wean Qué paja, wean Vio uno pasar, correr por acá Y no sé cuándo se fue Aposté acá campeando, wean ¿Dónde está ahí, po? En el enemigo está tomando Alpha Se acerca E.A.E. Hostile Se acerca E.A.E. Hostile Se acerca E.A.E. Hostile ¿Qué nos tomará? Lanzan misil de crucero Hostile Hay hueones arriba Ni me puede ir ahí, wean Mira acá Recargando Recargando Vean el mapa El UAV El UAV Mira en el edificio de atrás Hay hueones arriba y hueones en el techo Misil de crucero enemigo lanzado Acá El enemigo está tomando Bravo ¿Te mataron? Sí, voy a estar viviendo en el techo Eso me lo voy a ir Llega misil de crucero aliado Estamos perdiendo Charlie ¿Qué vasculia? Asegurando objetivo Vuelvo Bravo UAV Hostile En la zona Ah, esta gana real hijo de puta Nunca lo vi, wean Sí Y no, caché que en el techo había como una ventana Jajajajajajajajajajajajajajajaja Fixito, wean Entonces no No vi que el guan estaba arriba, wean Yo pensé que arriba en el techo había... Un techo nuevo Aaaaaaah Puta la wean Nos mató a la viva, wean Mmm Aaaaah Aaaaah ¿Cómo liberáis el paracaídas si se tiráis? ¿Cómo liberáis el paracaídas con el espacio creo? El enemigo asegura eco. Tiene un misil de crucero hostil. Tenéis un EAE hostil cerca. Asegurando Objetivo Delta. Me asumí y me mató. El Corea está dentro de un edificio campeando. Agarró un vehículo. El enemigo está tomando alza. UAV hostil en la zona. ¡Aquí! Atropellé a todos. Me tiré con el vehículo nuevo y lo hice cagar. ¡Aquí! ¡Aquí! Ya, pero igual creo que recuperamos el punto D. Sí, recuperamos el punto D. ¡Ah! Ay, me mataron. Adivina que me mató, un sniper. Jajaja. Jajaja. Estamos perdiendo echo. Controlamos bravo. Pero, oe, weón. Oh, weón. No puedo matar a esos weónes que están acá. En el agua. ¿Quién? Acá, en el agua. ¿En el agua? ¿Dónde estáis? En el A. En el A, en el A, en el A. Ay, ay, ay. Esto se hace así, mira. Corriendo a los locos nomás. Terminado. Blanco detectado. Jajaja. Nos tomamos la wea. Pero... Ah, me mataron. Se dio la wea esta wea. Y más encima, el loco apareció justo... Cuando estaba recargando. Punto, buah. Recargando. Nuestro UAV está sobre la zona. Oh, apareció un culo por la ventana a mí, esa mierda. Asegurando objetivo Charlie. Pero, puta suyo, por la escalera. El enemigo está asegurando alfa. Este juego culiao, a mí me hago diálogo. Ay, el culiao. ¿Cómo se fue que estaba ahí? El culiao estaba en el segundo piso y bajó a buscarme. Sale, conchetura. Controlamos Charlie. Estamos tomando alfa. Estamos perdiendo Bravo. Puta, la wea. No los veo, loco, cuando se me asoma, wea. No, wea. Fue esta carita más. Si, wea. ¿Que no te sale así como el círculo rojo culiao arreado? Bravo, wea. UAUV aliado en línea. Asegurando alfa. Tomando. Objetivo Bravo perdido. Recuperadlo. UAV enemigo encima. UAV aliado en posición. Ahí está. Wea, que ha costado tomarse agua. Si, wea. Asegurando objetivo alfa. UAV hostil en la zona. Ya están arriba de los edificios y los culiao. Si. Mísil de crucero aliado acercándose. Ay, ¿de dónde me disparó, wea? No hay nada, wea. Calla, pu. Pero al wea yo lo vi que se paró. En el techo le disparé. Y en la cámara de él. Se subió. Me vio. Me disparó y me mató. Ay, me pití a cuatro, wea. Está ahí detonado culiao. Están acá en los techos los hueones, wea. Más peros culiao un marato, no? Asegurando objetivo alfa. UAV aliado en posición. Carre y asegurado. Acá estoy tomando a. Descargando. Qué maripo, weón. Si lo esperé todo el rato. Hay uno que me tiene ahí. Llega misil de crucero aliado. Esta cabría, weón. Esta cabría no fue. Ay, nos mató a los dos. ¿A los dos? Uy, te la voy a perdir, malas. Te la wea. Va a aparecer la concha de tu madre culo. Toma el helicóptero. ¡Helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ah, traigo! Yo soy el 4, el número 4. ¿Número 4? Si. No te veo, weón. No sé dónde apareciste. Estoy acá en el... Estoy... Estoy en un helicóptero. Y podías... Y podías verte por los lados del helicóptero, por ver la wea acá. Si, weón. Vamos a, vamos a, shero. Si, weón. No, el culo se fue por el reloj. Me tiran por acá ya, concha de tu madre. Nuestro UAV está sobre la zona. Nuestro UAV está sobre la zona. Espérame, para aparecer donde estáis tú. Asegurando objetivo. Dale, dale. Está por fuera el web. Ahí apareciste. Arriba. El enemigo activo. Quedan 10 de seguida. Estando Alpha. Recargando. Granado, comeos. Ay, concha de... Me comí la granada. Toma, ma. Objetivo Alpha asegura... Misil de crucero aliado... Están arriba en el techo. Lo veo, lo veo a la sombra. Muere, muere. Estamos tomando Delta. El enemigo está tomando rabo. UAV, enemigo encima. Buena, culo. Les ganamos, culo. ¿Con cuál se habla? Sopa tu macacu. ¿Con cuál se habla? Con el Z, con el Z. Unga, unga, unga. Ay, culo. No, no, no. Un culo, a peso. No, 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 no. Mira, conchito, párame. Mira, con esta igual... Mañana no llegó el azar conchito. Pero esta bueno un juego culo. Si, bien. No quiero más No, pero de ahí De a poquito se va mejorando Ya, Maricón Cuídense, nos vemos mañana